Bueno, nos encontramos con Eri Abraza, Eri, una temporada para los tiburones de la huelga que ha sido excelente, esta primera etapa, háblanos, como han visto lo que es este comienzo de campaña. Bueno, sí, primeramente gracias por la oportunidad, creo que tenemos un buen equipo de trabajo, tanto por un coach como los floteros, vienen todos los días a trabajar y a tratar de ganar el juego de esa misma noche, tenemos un bastante buen grupo de floteros jóvenes de experiencia y creo que hasta el momento hemos hecho un gran trabajo. Eri, los tiburones de la huelga tienen siendo piezas importantes, están sólidos en el primer lugar hasta ahora, ¿qué crees que vamos a ir viendo de la huelga en lo que queda desde el programa regular? Bueno, creo que la temporada está avanzando, van a haber equipos que se van a reforzar, con los jugadores, igualmente nosotros, creo que lo más importante es mantenernos saludables y salir a competir el día a día. ¿Cuál ha sido esa comunicación con el manager Henry Blanco y con el coach Garro Alfonso? ¿Cómo ha sido esa comunicación con los floteros? ¿Sabemos la experiencia que ellos tienen tanto en la Liga como acá en Venezuela? Bueno, sí, creo que es uno tener a esos dos ex peloteros y ahora coaches con nosotros, como tú lo has dicho, jugadores que fueron grandes personas en Grandes Ligas y de verdad que hasta el momento el trabajo ha sido bueno, la comunicación ha sido excelente, espero que siga así. Eire, mencionaste lo de los floteros jóvenes, te puedo decir que tú eres de los caballos del equipo, tu experiencia en Grandes Ligas, tu recorrido, te hace tener un buen estatus dentro del Q-House. ¿Cuál ha sido ese mensaje de hoy, Adrián, eso para los jóvenes? Bueno, creo que el mensaje mío siempre ha sido el mismo, hay que llegar aquí, hay que salir a ganar, es una Liga que es para ganar, no de desarrollo, se le ha dado a saber a Wilson García, a Michael García, a Brian Monclo, que hay que salir a competir el día a día y tratar de ganar la mayor cantidad de Juegos. Sobre todo en esta parte final de la temporada, lo que es noviembre, diciembre, ¿cómo manejar la mentalidad para lo que será esta reta final? Sí, creo que eso va a ser algo bastante importante, como ustedes dicen, los equipos se van a reforzar, la Liga va a tener mayor calibre, si se puede decir así, lo importante es mantenerlos enfocados y jugar nuestros Juegos, que al final vamos a estar muy bien. Eire, para cerrar de mi parte, esta semana debuta Ronald Acuña Jr. con el equipo, ¿qué sensación vas a tener tú, que ya sabes lo que es jugar con él, compartir este equipo con él en los Estados Unidos, con los Bravos, qué se sentirá compartir con Ronald aquí en los Juegos? Bueno, creo que será lo mismo, estuve jugando un año y medio con Atlanta, creo que va a ser una buena vitrina para aquí, para los profesionales venezolanos, ver a una estrella como la Liga va a estar aquí en Venezuela y de verdad que bastante contento y de verdad que no puedo esperar a pisar el terreno con él nuevamente. Gracias, Ronald.